Con la santa intensiva, dinamita, saluda. ¡Claro que sí, claro que sí, que estuvo el tema, el tema de Noche de Estrellas, eso es todo ya para el viejo del sombrerón, eso, ahí está el saludito, el saludito, eso, claro que sí, claro que sí, el saludo, el saludo, vamos a mandar un saludito también para todos los de la seguridad, para ellos, Muchísimas gracias.